Las referencias de Alien Romulus a las películas originales. El nuevo xenomorfo es más peligroso de lo que parece, y todo sobre las futuras películas y series del universo de Alien. El basquetbolista Robert Brovowski fue el encargado de darle vida a este nuevo monstruo. Está igual de enorme que él, pues mide 2.20 metros de altura. Él requirió de una prótesis para lograr el aspecto del monstruo, aunque después de lo modificaron digitalmente con la ayuda de CGI. ¿Lo notaste? El actor Ian Holm regresó a Alien Romulus a pesar de que falleció en 2020. Su aparición ha sido controvertida, pues lo resucitaron con CGI para satisfacer a los fans de la franquicia. Lo que pocos saben es que la familia de Ian Holm dio su permiso y se emocionaron mucho al verlo en pantalla. En las películas originales, Ian Holm interpretó al androide Ash y regresó como Rock, el androide a bordo de Romulus. No puedo mentirte sobre tus posibilidades. Alien Romulus tiene otros guiños y referencias a las películas de los 80. Alien y Alien Romulus terminan casi igual. Ripley y Rain se ponen trajes espaciales y se atan a su nave, para luego exponer a sus respectivos xenomorfos al vacío del espacio. Además, ambas películas acaban con sus únicas sobrevivientes haciendo un registro de la misión para resumir su estado. Esta es Ripley, última sobreviviente del Nostromo. Por si fuera poco, los rifles de pulso que Andy les da a Rain y a Tyler para protegerse de los xenomorfos son casi iguales a los de Aliens. Tyler reenseña a Rain a usarlo de una forma llena de tensión amorosa, justo como Higgs lo hizo con Ripley en su momento. La película también explica que los restos de la nave Nostromo fueron descubiertos por la compañía Weyland-Yutani, junto con los restos del xenomorfo atados a ella. Por ello, la compañía pudo extraer el patógeno negro para experimentar con él y reproducir nuevas criaturas como los Abra-Sakaras. Esto se relaciona muy de cerca con la nueva versión del xenomorfo de Alien Romulus. La embarazada Kai se inyecta un compuesto viscoso de color negro que presuntamente está diseñado para mejorar la humanidad. Pero en realidad es una experimentación con células de xenomorfo que transforma a su bebé en un aterrador monstruo. Es un híbrido salvaje con características del xenomorfo pero con inteligencia humana, el cual sorprende por su impresionante resistencia, velocidad y fuerza. Este híbrido marca un antecedente para el futuro de los monstruos en la franquicia de Alien, pues da entender que si este compuesto se usara en más personas podría dar lugar a más criaturas mutadas de este estilo, las cuales serían una enorme amenaza para la humanidad. Por otro lado, hay muchas expectativas sobre lo que le depara a la saga de Alien en los próximos años. Se sabe que la serie Alien Earth, a cargo de Noah Hawley, se estrenará en algún punto de 2025 y servirá como precuela de la original de 1979. El director dio adelanto sobre ello. No podría estar más feliz con el programa que filmamos. Si la gente quería una serie de televisión basada en el mundo de Alien, creo que les voy a dar algo especial. Además, Fede Álvarez, el director de Alien Romulus, confesó que está dispuesto a dirigir una nueva entrega de Alien vs Predator. Este proyecto aún no se ha materializado, pero dado que las críticas a Alien Romulus han sido favorecedoras, podría convertirse en realidad. ¿Y a ti? ¿Te gustó Alien Romulus? ¿Habías notado las referencias a las películas originales de Alien? Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like. Y si llegaste hasta el final, comenta con un emoji de Alien para saber que lo lograste. Esto fue MuyPop y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las historias de tus famosos favoritos.